Hola chicos, aquí está otro día más un nuevo video Hemos vuelto En el día de hoy En el día de hoy chicos Hemos vuelto con Esas cosas de cuando, cuando pasan cosas en la vida Chicos ¿Qué? ¿Cuándo? Cuéntame tu algo Hay que ir cambiando Chicos, vamos a ver Cuando te dicen que si tocas sin equivocarte te dejan ir Espectacular, vamos allá Muchos les gusta, estamos apasionados Con esta miniserie del canal Así que si a ti David le gusta, deja tu like, suscríbete Y nada más, vamos allá, sin más dilación Chicos, el canal Obvio es Juan Diego LV Claro que estamos suscritos, tenemos que hacer las actividades Vamos a darle like y ahora sí vamos a ver Es Snoop Dogg Podemos empezar la semana, con buen humor Yo Merengues queriendo ser streamer A huevo Y además estamos en inicio de semana Así que vamos a empezar con todo chicos Jesús García, mandan un saludo hasta Nogales Arizona, con mucho gusto Para qué rico Pito Gracias por mirarnos Cuando deje de tomar no le diré a nadie Pero habrá señales Habrá señales ¿Qué es el colímetro primo? Póngalo, ahorita ando más fresco que una pinche de suga Tengo tres años sin periquear ni nada Periquear Sin periquear Cuando el que no puso nada agarra un taco Cuando me preguntan cómo le hago para que no se me acabe el pisto Cuando le pido a mi compa un consejo Oye, yo mandé a comprarte tu patrulla bebé Porque tú eres la oficial Yo y mis compas después de decir que armemos un grupito Ahí va Amor, por un momento Si ha visto que... Si había visto que... Si, que era Un huevo, así sí lo podemos montar, eh Un huevo Ah, los teléfonos, velo Oigan, por corazón, está haciendo calor Este verga trae el abanico apagado ¡Préndelo, perro! Cuando me dicen que las fiestas de mi pueblo son bien aburridas Un mexicano se altera donde quiera y con quien quiera ¡Ah, huevo! ¡Viva México, hijos de la chica! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! Está cantando la canción, amor Pero que no, no Según yo, pues no pega con Con su vestimenta, ¿no? Yo pensé que iban a bailar Pero ¡Mande! Por detrás alguien estaba gritando ¿No? Sí Claro que no Dale para atrás Escucha Así es cierto ¡Ah, huevo! Cuando me preguntan cómo voy a poner este fin Camilo Y recuerda, huey Que son dos tazas de agua Por cada una taza Una de arroz No lo olvides ¡Chay, chay, chay! Cuando le digo a los músicos que quiero un mix de mis corridos favoritos ¡Ojo, eh! Toca bien ¡Ojo, eh! Toca muy ¡Talento, talento! ¡Ah, huevo en mi mente! Cuando el policía está bien capacitado Cuando eres bien tumbado Pero quieres recordar tu infancia No sé dónde es ¿Dónde es esta música, chicos? Me suena, pero no sé dónde Y me la sé y no sé dónde Y mucho, y mucho Pero qué es Pero claro que la colombia Cuando quiero disfrutar la fiesta Pero todos me caen bien gordos Buena piscina, eh Cuando estás hasta la verga Se te atraviesa una banda Cuando mi compa El más serio del grupo Nos invita a las nieves Me acaba de acordar Del niño El que le cae en el lado Es mágico, bro Le da la vuelta y se cae Por favor, Sebas Adjúntalo Tiene su nieve Es mágica, bro Es mágica Es mágica Es maravilloso Es maravilloso Pobre niño Sebas además no conocía ese vídeo Y cuando se me enseñé Se murió de risa Y luego empezasteis todos con Es mágico, bro Cuando traigo un coraje guardado Y lo saco en la chamba A la madre A huevo Yo cuando le mando mensaje a mi papá Diciéndole que todo está bien Que todos estamos bien Mientras tanto, mi papá Te enseñamos nada más y nada menos Cómo está Guaymas ahorita ¡Hala madre! ¡Guaymas! Ahí estuvimos nosotros ¿Y por qué se pone así? No sé Se fue la luz Estamos desconectados de la civilización Porque no tenemos datos Qué bonito está, qué bonito Niña, mándame la receta Cómo hacer una calabacita con queso Cómo empezar y cómo terminar Sobre, por favor Cuando la hija del patrón Acaba de salir del cine Y te pide una rola Qué bonito acordeón Lo quiero Yo quiero acordeón Aunque no sepa tocarlo No sé cómo es con la bandera Está lindo Parece el del helado Parece el del helado Es el del helado, no creo Sí, 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 parece Sí, sí, parece Es que está cortado Es tan chido Lo que pasa cuando un gringo convive dos semanas con un mexicano Arranquese, compás ¡A la madre! ¿Pero esto por qué no lo sabía? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Es un copo Yo, mero, después de una semana en el gym Cuando el golletero de la fiesta ya anda de necio con el grupo La neta yo si tengo dinero, no tengo ninguna necesidad de andar batallando en el pinche solazo trabajando Así me dijo el patrón y se fue para su casa en el aire acondicionado Cuando juegas con tu compa que ya es papá Ay mi chito No puede ser real verdad Es su hijo Amor se cayó el niño y el wey está ahí viéndolo como se cayó y no deja de jugar Cuando mi compa el que no trabaja me quiere dar un consejo Cuando me preguntan por qué casi no llueve en mi pueblo Yo puedo hacer con cuatro manos viejo Cuando le pides un consejo de amor a tu compa Recuerden una cosa bien importante y es para todos los músicos Los instrumentos son como los huevos No permites que cualquiera de los agarre El hijo de mon la fe no existe el hijo de mon la fe no existe el hijo de mon la fe no existe Diosito aprieta pero no ahorca descripción gráfica A ver si no me cae algo Oh la madre Es horrible La luz se fue la luz Se fue la luz Pues si va ¡Mete a la verga! Dios eso es lo del agua Lu ¡Mete a la verga! Se cayó el tiraco ¡Mete a la verga! ¡No! ¡Mete a la verga! ¡Mete a la verga! ¡No mames! ¡Ay los cables! ¡Mete a la verga! ¡No mames! ¡Pero que se quede tan sabroso! ¡Le va a caer algo en la cabeza! ¡No mames! ¡No no 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 no! ¡Está horrible! ¿Dónde es eso? ¡A la verga! Cuando los músicos andan buscando al caimán para que les pague ¿Al caimán? ¡Cuidado! ¡Esta me atoró la noche güey! ¡Arre! De ahí no va a salir un cocodrilo No va a salir una persona Cuando me preguntan por qué no me iría a otro país Verás A ver El timbre de estos cabrones es el mejor ¿Por qué es azul? O sea el timbre de Ock ¿Pero por qué es azul? ¿Por qué es la casa de las pitufos? ¿Qué pedo? ¿Pero es la casa de las pitufos? Debe ser Halloween ¡Arregórelo! ¡No es lo pinche! ¡Eso te... ¡Eso es la chingada que he cansado ando! Quedé más inservible que el estacionamiento de la farmacia de esa ¡Venumás! ¿No tiene entrada? ¡No! ¿Y por qué está? No, no tiene entrada Quedé más inservible que ese estacionamiento Que le pase el número del arquitecto ¿Ese es el número del arquitecto? No, pues no ven al anual No, pues no ven de nada de la farmacia Ahí me da un parido No, no me da un parido Ni modo Ni modo No me da un problema en Culiacán Cuando mi amigo me invita a su casa, yo en la primera oportunidad Necesito que me digan, si sus amigos también hacen café, no un sartén ¿Café con sartén? Eres un pendejo, mami Mira pendejo, no tenemos cafetera, imbécil Se lo puede hacer en una olla, más fácil que una sartén No, pues aquí mirando el puerquito que nos vamos a comer Pero esta flag, esta flag Fíjelo, ya está listo el cabrón Listito para el 24 el pozo ¡Incazunar! ¡Ya se fue! Cuando me preguntan cómo hago compas en cualquier lugar Siempre el tetón, cuarenta tiros, doble cargador Bien enferrado, traigo a los breves, listos para la acción Completador, bien empoblado, traigo el cincuantón Estamos flagiados por los altos, pero un color ¿Qué es lo que están cantando enfrente de los militares? ¿Y en qué momento se pones a cantar eso? Porque seguramente los militares de prueba le digan Si de verdad cantas O sea, eres cantante Cántame algo, a ver si es real Pero ahí hay como tres y solo canta uno Pues yo que sé Un parrón Dulce llorón Tremos charolas en al millón Trescientos locos que dan la bella por el cazador Con sí y acción Ande encargado por guerrerón Que no la piensan dos, tres veces pa' darse un topón Tremos nuevas plazas pa' que sepa Pa'l mexicano no hay excusas para no hacer algo Y ahora puro ingenio Y ahora como no se me había ocurrido ¿Ya tengo técnica para el asador? No, no, no ¿Ya tengo técnica? Qué brutal Es espectacular ¿Para qué secadores ni nada de eso? Pues las botellas A huevo Buenísimo, buenísimo Lo bueno de estos vídeos no solo te ríes Aprenden cosas nuevas Aprendemos chicos, aprendemos Son buenos vídeos la neta Así que deja tu like chicos, no cuesta nada Dejar un likecito y suscribirte Ya somos más de dos millones La verdad no hicimos ningún vídeo así especial No sé si haremos o no Pero decirles que muchísimas gracias La verdad por todo el apoyo que nos dan Gracias por estar aquí día a día La verdad es que el canal está pues Siempre apoyado por ustedes Es verdad que hay mejores rachas que otras Como en todos lados Pero ustedes siempre están ahí Así que Y no solo por YouTube Sino también reciben siempre mensajitos por Instagram Por TikTok, por donde sea Por Facebook Así que de verdad Gracias por apoyarnos siempre En cada plataforma Y pues día tras día Porque al final subimos contenido diario Y muchísimas gracias Por todo chicos Gracias por todo su apoyo La verdad Y pues nada más La verdad Muchas gracias Y nada Un beso enorme a todos Chicos Les amamos Les queremos Y nos vemos En el próximo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!